La chica Cuando la veo bailar mi corazón suspirando Con tantas pulsaciones que yo termino cantando Cuando la veo bailar mi corazón suspirando Con tantas pulsaciones que yo termino cantando Si ganas de buenona vengan a bailar Al ritmo caliente vamos a cumplir Si ganas de buenona vengan a gozar Al ritmo sanoso vamos a venir al cocho cocho Vamos a bailar al cocho cocho Con los ignoreros En el ritmo comparto A contar Así y así comparto A la chica yo le gasto siempre con buena dulzura Pero en especial a aquella que mueve bien la cintura A la chica yo le gasto siempre con buena dulzura Pero en especial a aquella que mueve bien la cintura Cuando la veo bailar mi corazón suspirando Con tantas pulsaciones que yo termino cantando Cuando la veo bailar mi corazón suspirando Con tantas pulsaciones que yo termino cantando Si ganas de buenona vengan a bailar Al ritmo caliente vamos a cumplir Al ritmo sanoso vamos a cumplir Al ritmo sanoso amaseme en el cocho cocho Al ritmo sanoso amaseme en el cocho cocho Y así no Y ese ritmo comparto Y eso te va mal Con el famoso chiquito comparto A la chica yo le gasto siempre con buena dulzura Pero en especial a aquella que mueve bien la cintura A la chica yo le gasto siempre con buena dulzura Pero en especial a aquella que mueve bien la cintura Cuando la veo bailar mi corazón suspirando Con tantas pulsaciones que yo termino cantando Cuando la veo bailar mi corazón suspirando Cuando la pulsaciones que yo termino cantando Si ganas de buenona vengan a bailar Al ritmo caliente vamos a cumplir Dame buena hora, venga a gozar, que ritmo sabroso, vamos a vender el cocho cocho Así que va tu bebé, con el cocho cocho y los rindoneros Un mundo para traigan compadre, para todo el mundo el cine compadre ¡Escuchas! 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 ¡Escuchas!